Bueno chicos, por hacer este video en el que hago llorar a Shinobu dándole un beso... Hasta llevas coleta y... ¡Arruinaste mi primer beso! Quiero mostrarles un video que nunca salió a la luz. Espero que al mostrarles esto, ella me perdone. Por cierto, como mi ataque iba dirigido a un demonio, no creo que cuente como violación a las normas del cuerpo. Sin embargo, ¿qué hay de ti? Di algo aunque sea, por favor. Vale, te lo diré. Todo comenzó con... Tomioka-san. ¿Me estás escuchando, Tomioka-san? Esta es mi última advertencia. A mí. Nadie me... Tomioka-san. Si sigues así, te envenenaré y dejaré tu cuerpo abandonado como a cualquier extraño. Yo no soy ningún extraño. ¡Cállate! Y bueno, para terminar, solo queda decir... ¡Shinobu, por favor, regresa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!